Buenas noches a todos. Definitivamente para mí es un balance positivo porque dentro de todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos partidos el equipo, realmente el grupo mostró un carácter distinto. Si bien es cierto no nos acompaña el resultado de hoy día, pero contento con los muchachos porque la verdad, entregaron todo, planificamos el partido de esta manera. Lamentablemente recibimos un gol en un momento que no lo habíamos pensado y eso marcó el premio del partido. Después, fueron dos tiempos donde el grupo jugó, se entregó, fuimos adelante. Esa ha sido la convicción de que nosotros hemos podido apoyar al equipo de primera. Y bueno, ahora nos toca una segunda parte de los muchachos que van a estar de hacer lo mejor, pero ya tienen la convicción de que tenemos que ir al frente y rescatar a aquellos que no nos pudimos ganar en esta primera parte del campeonato. Buenas noches. No, bueno, a mí me toca responder que hasta el día de hoy teníamos una planificación con el equipo. Ahora los muchachos entiendo que van de descanso, como corresponde, porque ha sido una primera parte de mucha entrega, de muchos sacrificios, donde los muchachos han hecho mucho derroche, ¿no?, de estar fuera de la familia. Estos días son un ejercicio de descanso. Y ya la parte de lo que viene, la planificación, ya corresponde a la parte diferencial, ¿no?, en su momento. Nosotros hasta ahora estamos, digamos, partido a partido. Como vuelvo a decir, contento porque estos últimos partidos hubo un cambio importante en el equipo. Y yo creo que plasmándola así para que esté en la segunda parte, creo que vamos a recuperar y vamos a llegar al sitio al que nosotros queremos estar más adelante. No, bueno, a mí me toca responder hasta hoy día, ¿no?, en el cargo del candidato y de Krim. El equipo fue estar con el equipo hasta hoy día. Ya hay una planificación, entiendo, y eso seguramente ya va a tener en los próximos días. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en esa jugada, obviamente, tanto como para los que estamos en el campo, nos quedó la duda. Creo que lo más claro fue que de repente era el final, el profe toma decisiones, y por eso el Lehmann varias veces le consultaba mucho al árbitro principal. Pero, bueno, sabemos que este es nuestro torneo y siempre hay que vocaciones tanto de todos. Así que esperemos que sea una mejor clausura para todos los equipos, tanto como para Conar y en la misma de hoy.